Si perteneces a agrupaciones de jóvenes rurales, población vulnerable o eres un líder del desarrollo en tu comunidad, no dejes pasar esta convocatoria. El Fondo Emprender y el SENA apoyan los proyectos de cambio y desarrollo. Son 10 mil millones en apoyo. Inscribe tu proyecto hasta el 30 de julio. Ingresa a www.sena.edu.co y busca el botón de Fondo Emprender.